chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan el día de hoy me traen un huawei y 7 prime 2017 para desbloqueo de cuenta comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar una aplicación que se los voy a dejar en la descripción del vídeo la van a tener que descargar y la van a poner en un una memoria micro sd y se la van a introducir al dispositivo yo ya tengo vídeo acerca de eliminar la cuenta de este dispositivo pero me siguen comentando que cuando llegan a el vídeo de youtube ya no les permite continuar porque les pide actualizar la aplicación yo como quiera les voy a mostrar un nuevo método pero vamos a llegar al vídeo para que ustedes vean que ya no te deja continuar reinició el dispositivo porque lo necesitamos en la pantalla de el idioma esperamos a que inicie vamos a activar el talback vamos a presionar la pantalla con dos dedos hasta que se active el talback ya se activó vamos a hacer una l y le vamos a dar en configuración de talback recuerden que es un toque y luego dos para confirmar después vamos a hacer otra l y le damos en pausar notificaciones le damos después en ayuda y comentarios y vemos el primero aquí vamos a ver el vídeo de youtube le damos play al vídeo después le damos un toque al nombre y aquí como pueden ver nos pide actualizar si le damos al botón de actualizar nos manda directamente a que introduzcamos la cuenta nos vamos a regresar hasta la configuración inicial del dispositivo ya que estemos aquí le vamos a dar siguiente tenemos que llegar hasta donde nos pide cuenta vamos a darle siguiente siguiente ya que estemos aquí nos vamos a regresar un paso aquí nos vamos a deslizar y le vamos a dar siguiente después le vamos a dar a la segunda opción y aquí le vamos a dar en olvide password o que se olvide la contraseña nos va a aparecer esta pantalla le vamos a dar a las letras azules después después le damos a las letras azules en la parte inferior y aquí vamos a seleccionar cualquier texto le vamos a dar compartir lo vamos a compartir por medio de mail escogemos la última opción y aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa un correo electrónico ya que lo hayamos ingresado ya que hayamos iniciado nos va a aparecer esta pantalla aquí le vamos a dar al signo de más y vamos a enviarnos un correo electrónico podemos poner cualquier correo electrónico que ustedes quieran después le vamos a dar a este botón y le vamos a dar a file o archivos y aquí vamos a escoger la micro sd donde descargaron ustedes la aplicación donde ustedes la pusieron le damos micro sd y aquí tenemos la aplicación se llama quick short maker la seleccionamos y la vamos a enviar por correo electrónico le damos aquí enviar después nos vamos a ir a las tres rayitas y vamos a buscar la sección de enviados aquí la tenemos aquí vamos a ver el correo electrónico le damos ahí aquí vemos el correo y vamos a ver la aplicación le damos un toque después le damos a settings o configuración y aquí vamos a escoger orígenes desconocidos la vamos a activar lo vamos a regresar y le damos de nuevo a la aplicación le damos aquí instalar después le damos en abrir esperamos a que se carguen todas las aplicaciones y vamos a buscar huawei home aquí la tenemos le damos un toque después a la primera que aparezca y después apruebe aquí nos va a abrir el dispositivo como si estuviera desbloqueado pero vamos a buscar ajustes o configuración vamos hasta la parte de abajo donde dice configuración avanzada y después donde dice restaurar o backup en reset le damos en reset a las configuraciones o restaurar configuraciones la vamos a restaurar hay que esperar un momento cuando termine la restauración nos va a volver a la pantalla aquí vamos a reiniciar el dispositivo cuando encienda el dispositivo va a encender como si ya estuviera desbloqueado pero todavía nos falta un paso vamos a entrar de nuevo a configuraciones después a avanzados o configuración avanzada y ahora sí le damos en restaurar toda la información en la parte de abajo vamos a restaurar y ahora sí el dispositivo va a quedar completamente desbloqueado bueno chicos espero que les haya servido este video nos estamos viendo en un video próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego vamos a ver los nos vemos Gracias.